¡Hola! ¿Qué tal de nuevo? Soy Mirad de YouTube, estamos aquí en un nuevo canal y bueno chicos, estamos aquí en lo que sería con Always en en vivo en Twitch.tv, FabinaGamer, por si nos quieren seguir y bueno, pues cuenta, a ver Always, dime. Bueno, se quedó callada la pana. Sí, me quedé callada, perdón. Ok chicos, este video fue grabado en lo que sería en Twitch, con Always y bueno, surgió una partida muy épica de UHC ROM, que se lo vamos a dejar aquí en el video y bueno, pues Always, no sé qué quiere comentar en el día de hoy, la verdad está muy callada. Soy Rosa, solamente eso. Fíjame en Twitch, Twitch.tv barra AlwaysRoss y YouTube AlwaysRoss. Ahí está chicos, díganle en Twitch.tv AlwaysRoss, también tiene un canal de YouTube, apenas está comenzando, por si le quieren apoyar, tiene ciento y algo de suscriptores, va comenzando en YouTube, así que pues en Twitch ya tiene algo, ya tiene algo. Entonces pues nada, los dejo con los videos, espero que les guste, dejen su like, compartan y pues que comenten mucho, ¿no? ¿Cuántos likes quieres Always? A ver, dime. Veinte, ya hacemos otra. Veinte videos, what the fuck? Igual. Y bueno chicos, este, veinte likes para hacer otro video con Always, ojo, que donaron veinte, veinte likes. Veinte likes. Sí, sí, veinte likes, veinte, Hunter, veinte, veinte. Sí, sí, veinte likes, que somos humildes, somos humildes. Efectivamente, así que veinte likes para otro video con Always, así que nos vemos a la siguiente. Bye, bye. Luego verán a Fabiana a cobrar 1200 pesos por un saludo, wey. Dos. Otro, 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 otro bit, dice 200 likes. Ey, ¿qué pasa gente? ¿Cómo están? Es cuestión súper bien. Yo soy Sigso y en este día yo me encuentro editando este video que estás viendo en este momento. Yo lo edité, así que si te interesa, me imagino que mi canal estará en la descripción. Así que... ¿Dónde estás? Estoy... De hecho, si miras el scoreboard, te sale a 400 bloques. Ah, ya, ok. Lava. Buen nombre, eh. Es que había ido... Este... Wicked... Me está quitando mis diamantes. Con eso. Bueno. Trataré de no morir en nada, la verdad. Un poco difícil. Ya estoy en menos 8, eh. Eh, te tengo a 200 bloques todavía. Ya lo vi. Ch*****. Agüevo, robando mis diamantes. Ten, aquí estamos, dice, Sash. No, ya tengo, ya tengo, ya tengo. Ey, para que se cree, eh... Eh... Esta madre, la obsidiana. Va el agua. No, 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 no la pongan, no la pongan, no la pongan, no la pongan, no la pongan. Vamos a estar cerrado. Pega. Acabó. Para ver si está cerrado, se está quemando. ¿Tienes agua? Ponme agua, Fabiola, ponme agua. Ok, ahí agua, ahí agua, ahí agua. ¿Dónde? Oye, no, voy para agua arriba, porque va a morir la ch*****. No me acuerdo que esta madre no es va a irle, ¿se va a contar? Eh... No. Dice, qué buen body. Ya estoy, buen culazo de cargo, eh. Sí. No, no, no. Confirma que es muy culo. ¡Apaga! Madre mami, estoy en directo. ¡Apaga! 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 Te escucharon tú. ¡Apaga! 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 ¡Me mami! ¡No mami! ¡Te mamaste! ¡Se decía a ti! No, 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 se las dijo a mi hermano. ¡Apaga! A mí no, a mí no, a mí no. Yo estoy de vacaciones. Que eres tíjiva Ok, ya tengo la mesa Ven, ven, úsala Encántate Ya voy Te empezó el PP Te escucharon 20 personas Qué mal trip, la neta Y te escuché con una amiga Espera, espera, espera No, no, hazte una pedo O algo así Mira, haz de cuenta, mira Ok, te voy a decir que es una pedo Es una pedo, es una protección 2 Pero como no tenemos libros Lo que tenemos que hacer es Hacerlos manualmente, o sea, haz otra pechera Y haz otros pantalones Encántalos en uno de los niños Espera, me doy por ahí Para hacerlo Ya lo tengo Ay, no, no Ya ve, ya ve Bueno, qué voz son mis padres Otra pechera Oigan, sí escucharon todo A ver Escucharon todo Sí, sí se escuchó Sí se escuchó Se escuchó fuerte Detente Algo así Grita, o sea Grita decente, la verdad Creo que sería como mi mamá Mi mamá grita igual, igual así Ay No manches, ni para nada No, no, no para nada Es la primera vez que me pasa Neta Neta, güey Y yo por verdad irme con Es que a mí me dio mucha risa Cuando tu mamá te regañó por lo de Bueno Me das mi espada Me das mi espada Es que se la tiré Es equivocación Es una Shard 2 Ah, aquí está, aquí está No, regresa a mi Shard 2 Oye, no tengo diamantes Mi pana Ahí está, ahí está Mira Ay, 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 ay Ok Dame tu Shard Del duelo final Ya, ya empezó el duelo final Ching Güey, iba Ay Espera, espera, espera Es que Es que creo que Ok, nos te peó Ponte, ponte Ponte botas Ok, no, ponte Ok, hay que quedarnos aquí Porque están peleando No, no, no Tienes caña Bueno Para hacer una caña Esa pelea Esa crema Pégale Pégale, 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 pégale Pégale Ya voy, ya voy Ay, tienen caña P*** Vale, ha puesto Ten cuidado, ten cuidado ¿Se le agarra el borde? Sube, sube, sube El borde, el borde P*** Chao No, 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 no No, no, no Para mí, creo que tenía algo contra mí o algo así Ya, 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 ya Sí, fue Ahí, arriba de mí Ay, no Ok, hay que ver que tengamos altura, ¿sabes? de que hay que tirar si mejor ve ese wey, viene otra vez este pe**o que quiere ese idiota hay que tirar fuera al borde así lo mata al borde igual estamos pegando lo mata al borde lo mata al borde agarra el heal el healen hey tienes la caña de el no no la agarre si la agarre ayuda ayuda esperate esperate aguanta el borde oh ya sube oh ya no sube el borde sube sube sustente ahí la caña ahí esta sube 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 tengo un stack de healen vamos los manos para arriba me moqueo ok me tiró me tiró no 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 te mato este wey hola donde esta donde esta el borde no 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 ya no se reduce cuando sale azul ya no se reduce cuando sale no se reduce ok ok dejate sus cochinero les por el follow Cesar como estamos bienvenidos wey me cague wey gilea 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 ya ya dame manzanas dame manzanas por favor cuantos healing tienes? 7 7 7 y tu? ahi esta tengo un stack gracias gracias aber moment nefante tengo siten que tengo para hacer mas nos caen, nos caen, nos caen nos caen se caen de arriba me estan pegando chilealea gilea 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 chileate creo thin hay que salir a la otra, hay que salir a la otra quítame, quítame, quítame no puedo, quítame quíe, quíe qué hiciste que hiciste el borde, el borde había en el borde ay, mi panada, vámonos no puedo pégale, pégale, se pestejo ¿se mató? no, 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 ¿y a ti, a ti? ¿se murió, se murió? ¡Yeyey! 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 ¡Yeyeyey! ¡Qué buena, eh! ¡Yeyeyey! ¡Ojo! ¡Casi tocan! ¿Nos metimos otra, what? Sí, nos metimos otra, qué peda ¡Casi tocan! ¡Men por mí! ¡Esa fue, era pa' perrearl! ¿A poco? ¡Simón! ¡No, por aquí nada! Necesitamos ya! ¡Ya ya, ya ya está! ¡Jajaja! Chau.